y nos quedaba pendiente de la parte de transparencia y protección de datos de la parte jurídica de este curso como sabéis hasta las 11 vais a estar conmigo y luego retomaréis la sesión con josé norberto bien os voy a os voy a compartir pantalla para para que terminemos la parte que nos quedaba que era fundamentalmente la de garantía de derechos digitales vamos a repasar el primero bueno vamos a comenzar preguntando de lo que vimos en la última sesión que tuvimos la semana pasada hasta la parte de garantía de derechos digitales hay alguna alguna pregunta que queréis hacer alguna cuestión incluso de la primera parte de la parte de d de transparencia y derecho de acceso a la información me gustaría saber si si todos lo tenéis lo tenéis claro o bueno pues tenéis alguna duda cualquier cosa que queréis preguntar pues yo creo que el momento es ahora como como habéis seguido esa parte de la materia alguna pregunta alguna cuestión que queréis que queréis comentar entonces todo claro toda la parte que llevamos hasta ahora claro verdad vale muchas gracias venga pues aquí os he marcado básicamente y únicamente para introducir porque está formalmente no es parte de lo que sería el curso en sí pero bueno me pareció interesante hacer una remisión desde el punto de vista de lo que dice la normativa a la ley orgánica 3 barra 2018 de garantía de derechos digitales por cierto no sé si sabéis que que ayer 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 salió publicada en el en el boe voy a ver si os la os lo puedo compartir a ver si lo puedo compartir porque ayer se publicó en el boletín oficial del estado la ley orgánica 7 barra 2021 y esta ley orgánica os la voy a compartir veis bien la mi escritorio verdad mi navegador de internet lo podéis ver bien verdad vale gracias gracias bueno pues esta esta ley se publicó ayer como veis ley orgánica 7 barra 2021 protección de datos personales tratados para fines de prevención como veis ahí detección investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales vale sabéis que son datos especialmente sensibles datos sensibles y bueno pues tiene una regulación orgánica específica en línea con lo establecido en la unión europea esta es una norma de ayer mismo no sé si la la conocía es esta es la publicación de esta de esta normativa nosotros en principio tenemos desde el punto de vista de las administraciones públicas nos afecta porque en un momento determinado bueno pues nos pueden exigir desde el punto de vista de la si efectivamente es como diseña aquí eso es muy habitual ya sabéis que en el ámbito comunitario hemos tenido hemos tenido la bueno hemos tenido la fortuna no de que nos sancionan habitualmente por no tras poner normativas la próxima la próxima sanción que nos va a caer mucho me temo que va a ser la de reutilización de la información del sector público datos abiertos y reutilización de información del sector público porque la directiva 1024 del 2019 no tiene en estos momentos ni siquiera avisos de que vaya a ser traspuesta y allí hay un negocio bastante grande en materia de de datos y de transferencias internacionales y tratamientos de datos para su reutilización a nivel internacional que va a provocar una sanción casi seguro del reino de españa sino lo sino atrás ponemos antes de me parece que es el 16 de julio tendría que mirarlo pero bueno en torno a mediados de de julio de debería producirse la transposición de esa norma y tampoco se va a producir bueno pues simplemente la dejó para que la tengáis también que jorge la vio ayer yo me he mirado muy muy transversal ayer por la tarde mientras estaba en la horita que tuve con las actividades extracolares de de mi hijo mayor pues estuve mirándola básicamente obedece a la transposición y bueno los principios generales efectivamente son los mismos los principios relativos el principio de por supuesto licitud del tratamiento y demás en el deber de colaboración está reforzado como no puede ser de otra manera y hay algunas particularidades es una norma bastante extensa en la cuestión de de las condiciones específicas del tratamiento y alguna otra cuestión que también tiene interés y el tema de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y las particularidades desde el punto de vista incluso de alguna cuestión no con instalación de videocámaras os he puesto algún ejercicio práctico el tema de dispositivos móviles y fuerzas y cuerpos de seguridad de estado y simplemente anunciaros esta norma con las bases de lo que hemos visto en este curso yo creo que vais a tener la capacidad vais a tener la posibilidad de analizarla bien de analizarla con cierta profundidad y nada simplemente que la que la conozcáis ley orgánica 7 para 2021 2021 es de boe de 27 de mayo 2021 vale os voy a compartir directamente la parte que íbamos a mirar ahora de garantía de derechos digitales toda esta parte de la ley orgánica de protección de datos es una parte que bueno pues tiene una eficacia vamos a decirlo así ciertamente limitada no sabemos por el momento el nivel de exigencia que va a tener el cumplimiento de estos derechos aunque yo creo que sí que son derechos que en conexión con otras regulaciones pueden tener impacto el puente de impacto además en el ámbito de las administraciones públicas seguro que van a tener cierto impacto ahora lo veremos esta parte por tanto bueno pues es una variación es una novedad en relación al reglamento de protección de datos al reglamento general de protección de datos y efectivamente en esta materia nos encontramos con un supuesto supuestos establecidos que son interesantes pero que desde el punto de vista de su aplicabilidad real yo ya he puesto por escrito que necesitan de su conexión con otros con otras regulaciones por ejemplo en materia de teletrabajo es un supuesto teletrabajo en las administraciones públicas no sé si en vuestros ayuntamientos estáis en ese punto de regulación del teletrabajo lo habéis regulado ya habéis de tener regulación de teletrabajo en vuestros ayuntamientos pues estáis en ello habéis vale maría josé dice que no en alguno de los ayuntamientos tenéis regulación estáis con la regulación del teletrabajo o habéis visto algo en mesa general o pues en él a natura vale estáis en ello qué ayuntamiento es y lo puedes decir a la manllevo vale perfecto pues cuando vayáis a regular los temas de teletrabajo y yo también es una cuestión que he trabajado para algunos cursos específicos y también para algún trabajo académico hay que superponer la garantía de los derechos digitales aunque sean unos derechos de carácter menos fuerte vamos a decir así no sobre todo derechos como el derecho a la seguridad digital derechos como los derechos de rectificación luego lo veremos el derecho a la desconexión digital sobre todo artículo 88 derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral hay que tenerlo también en consideración aquí vemos también el tema de la geolocalización en el ámbito laboral intimidad utilización de sistemas de geolocalización en ámbito laboral derechos digitales de negociación colectiva como veis esta parte de los derechos digitales está muy volcada por decirlo de alguna manera a las cuestiones del ámbito laboral derechos digitales fundamentalmente en el ámbito laboral y luego una regulación como veis específica del derecho a la cancelación o supresión de los datos de carácter personal en este caso en las búsquedas en internet y en redes sociales y servicios equivalentes como veis son dos artículos en 93 y el 94 que no han sido objeto todavía de ninguna resolución judicial y yo desde luego pues estoy expectante no a ver qué puede suceder a este respecto de hecho se ha puesto un ejercicio práctico un ejercicio práctico muy reciente que de alguna manera bueno pues toca el tema de redes sociales servicios equivalentes y demás y luego el derecho de portabilidad de servicios de redes sociales equivalentes es otra variación es decir aquí aparte de los archivos y el tratamiento de datos en archivos y la conservación de archivos se ha establecido también las cuestiones de derecho al olvido por ejemplo en internet en general en redes sociales el derecho a portabilidad en redes sociales luego toda la parte de testamento digital que también está establecida en este punto y las políticas de impulso de derechos digitales bien en relación a esta parte que como veis es una parte bastante novedosa hay que decirlo así porque la normativa la ley orgánica 3 barra 2018 pues esta parte es una parte que podemos decir es ex novo aparte de lo que establecía el reglamento de comunitario y bueno pues tiene cierto interés aunque bueno su aplicabilidad por el momento pues está de alguna manera entera de juicio aunque son derechos regulados en una legislación orgánica en relación a este bloque al bloque de garantía de derechos digitales alguna alguna pregunta alguna cuestión alguna cosa que sintáis curiosidad o que queramos que queráis que veamos con un poquito más de detalle aunque ya os digo que esta parte es una parte que formalmente se había puesto en el programa como novedad pero realmente no forma parte del núcleo central del curso alguna 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 cuestión en relación a esta parte a este bloque vale entiendo que todo claro verdad bien venga pues vamos a comenzar con los casos prácticos bien os he preparado 12 casos prácticos para que bueno pues podamos generar un debate en relación a los mismos he intentado tocar todos los todas las cuestiones fundamentales hay algunos casos más más antiguos porque para mí son muy buenos desde el punto de vista pedagógico y la base normativa es la misma aunque era la antigua ley orgánica y la antigua directiva pero en el fondo es la misma base normativa y también bastantes casos a partir de 2018 19 incluso 21 bien primer primer supuesto un policía solicita un permiso para ausentarse del trabajo alegando que un familiar suyo se encuentra enfermo de gravedad ese permiso está permitido por una circular cuando se trate de enfermedad grave y sea familiar directo bien no obstante el responsable policial ante la duda sobre la veracidad de los datos aportados por el policía le solicita que aporte el informe médico relativo al enfermo donde se especifican las enfermedades que padece vale habéis entendido el supuesto vale esta solicitud estaría permitida al tenor de la normativa de protección de datos de carácter personal como deberíamos proceder nosotros en este caso imaginaos que soy los los de peor de vuestra administración local no tenéis una responsabilidad sois técnicos de administración general y en un momento determinado tenéis que emitir un informe a este respecto que diríais aquí en este supuesto se puede hacer esto no se puede hacer esto se puede hacer a medias la información sin los datos identificativos vale eso es la posibilidad que pone sobre la mesa maría dolores vale más opiniones definitiva aquí podemos decir que ha que ha procedido bien en este caso el 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 responsable de la de la policía no un poco en la línea de lo que de lo que comentan este y también maría dolores se os ocurre algún principio algún principio que resulte aquí de aplicación y que pueda tener interés algún principio jurídico del que hemos hablado en un momento determinado de este curso y que pueda porque aquí claro ahí están el derecho de este caso del policía verdad a al permiso no está justificado cuando esa enfermedad grave y familiar directo eso está claro ¿no? y por otra parte está el derecho de protección de datos de la persona ¿no? derecho a la intimidad personal del enfermo efectivamente entonces ¿qué pasa aquí? aquí podríais aplicar algún principio jurídico algún principio jurídico que os parezca que tiene aplicación o que pueda tener interés aquí hay que hacer una ponderación ¿verdad? hay que ponderar es decir ¿vale pedir todos esos datos que quiere el responsable policial o no vale? ¿en base a qué? en base al principio de proporcionalidad esa es la clave de la cuestión el principio de proporcionalidad que nos dice si los datos que se están exigiendo por el responsable policial son excesivos para justificar el permiso el permiso para justificar el otorgamiento del permiso o son absolutamente necesarios para poder justificar el permiso en este caso el informe médico completo es absolutamente necesario para poder justificar el permiso pues parece que no parece que no parece que no claramente ¿no? de manera que aquí nos tenemos que centrar en en ver sobre todo ver ¿no? dónde está el problema dónde puede estar el problema de de esta de esta normativa en el sentido ¿verdad? el sentido de que bueno pues tenemos ahí el principio de de proporcionalidad os voy a compartir la la resolución que el responsable tampoco es médico para poder valorar el informe muy bien ni siquiera solucionaría nada el artículo el artículo María Dolores dice que está viendo el artículo el artículo 7.3 7.3 de la de la ley orgánica entiendo no, del reglamento sí, de la LOPD antigua sí, ok en el reglamento también si nos vamos a los principios tenemos esa esa base también como dice Esther el responsable el responsable no es médico en este caso ¿no? y aquí que nos dice que nos dice la agencia española de protección de datos esto es un un asunto antiguo ya del año 2012 realmente es un informe no es una resolución es un informe sobre un supuesto de esta naturaleza que se les había planteado ¿no? por tanto aquí se centra en algunas cuestiones básicas ¿no? y alguna problemática también básica a este respecto esto desde el punto de vista técnico no ha cambiado no ha cambiado esencialmente porque si nos vamos aquí a las conclusiones dice que aquí lo que se debe tener en cuenta y que es objeto de aplicación estáis viendo la resolución ¿verdad? de la agencia estáis viendo el informe de la agencia ¿verdad? vale, perfecto, sí gracias dice aquí como veis hecha la anterior consideración debe tenerse en cuenta que será de aplicación en el presente momento el principio de proporcionalidad al tratamiento de datos de carácter personal de forma que el órgano competente para la resolución de la solicitud de ascripción deberá únicamente acceder a la información que resulte imprescindible en la línea que ha comentado Esther para que se sepa que se cumplen con los requisitos para el otorgamiento esto deberá ser previamente constatada por el servicio médico oficial legalmente establecido ello implica que la única información a la que debería acceder el órgano competente en materia de personal para resolver sobre la ascripción prevista en la norma es la que permita acreditar que será efectivamente una situación relacionada con la salud o rehabilitación del cónyuge o hijos a cargo del solicitante que implica la necesidad de que se produzca el traslado a que se refiere la consulta sin que dicha información haya referirse a la concreta especificación de la enfermedad simplemente el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma por tanto lo que no se puede pedir es el informe médico completo bajo ningún concepto ¿bien? ¿se ha entendido se ha entendido bien el supuesto? ¿habéis entendido bien este supuesto? vale ¿alguna pregunta en relación al al supuesto? vale venga vamos con el con el segundo ejercicio vale con fecha 18 de febrero de 2015 tiene entrada en la agencia un escrito del denunciante en este caso en el que denuncia que la consejería de hacienda y administraciones públicas del gobierno de Aragón en lo sucesivo consejería y o la denunciada han publicado en el boletín oficial de Aragón la relación de puestos de trabajo RPT de todos sus trabajadores vale bien en este supuesto a bote pronto a bote pronto y también vimos algo vimos algo en transparencia me parece que os puse el caso práctico verdad de Calpe me suena que os lo puse en este supuesto que diríais esto se puede hacer procede no procede es factible dice Iñaki la publicación de la RPT pero en ningún caso la identidad de las personas María Dolores dice creo que sí os acordáis de lo que dice las obligaciones de la ley de transparencia el tema de organización de personal y plantilla es obligatorio es de publicación obligatoria efectivamente sí puede ser que como estaba comentando Esther Iñaki ahí está la clave porque no puede ser nominada ese es el debate Gonzalo de lo que dice Iñaki y lo que dice Gonzalo cuál es la naturaleza de una relación de puestos de trabajo es un documento objetivo o es un documento de carácter subjetivo qué diríais es decir es un documento de estructura de plantilla de organización objetivo objetivo efectivamente funciones tareas niveles salariales pero no hay personas concretas adscritas se describen los puestos pueden ir cambiando las personas efectivamente qué sucede que hay algunos puestos de trabajo que por sentido por sentido porque los ocupa una sola persona y todo el mundo sabe que un técnico concreto y determinado el secretario general de un ayuntamiento pues es quien es eh pero claro eh la relación de puestos de trabajo en principio no tiene que que contener los datos de los trabajadores con el registro salarial de la ley de igualdad y si tiene o puede ser objeto de publicidad sí comentalo un poco Iñaki el problema en relación a al tema este del registro salarial porque ahí sí que ya tenemos un dato adicional ¿no? quiénes son hombres y quiénes son mujeres ¿verdad? esa es la clave ¿no? un poco genero tareas aunque no los datos identificativos sí los datos de género pero no los datos identificativos pero indirectamente se puede saber igual que lo que justo cuando he puesto muy específico estoy de acuerdo justo igual que sucede con determinados puestos ¿no? imaginaos que sólo hay dos técnicos de administración general en el ayuntamiento uno que es hombre y uno que es mujer pues sabemos perfectamente quién es el hombre que ocupa ese puesto de técnico de administración general y quién es la mujer que ocupa ese puesto de técnico de administración general ¿qué diríais aquí en este supuesto? ¿el registro salarial puede ser objeto de publicidad o no? ¿qué diríais? a tener de lo que hemos visto efectivamente Esther es que muchas veces es imposible la anonimización total la transparencia de la RPT nominada contribuye a evitar componendas bueno en el fondo cuando hablamos de una relación de puestos de trabajo o no deberíamos estar hablando por ejemplo en la relación de puestos de trabajo en la Universidad de Alicante pues deben aparecer las plazas de profesor titular de derecho administrativo por ponernos el ejemplo mío sin los nombres de cada uno de nosotros y nosotras que ocupamos ese puesto haciendo referencia a los que están ocupados y los que están vacantes los ocupadas y las vacantes pero no necesariamente a los nombres y datos específicos al final se puede llegar a saber quién es la persona que nos ocupa pues efectivamente sí se puede llegar a saber aquí el tema el tema es que si alguien tiene alguna duda en relación a personas concretas y determinadas siempre puede solicitar el ejercicio del derecho de acceso con las limitaciones de acceso a la información en cuanto a salarios retribuciones y demás que ya vimos en su momento y en todo caso con la posibilidad de dar dar audiencia al tercero afectado por esa solicitud que en todo momento puede acudir al contencioso administrativo y hasta que no resuelva el contencioso administrativo pues efectivamente condicionar la decisión final de entregar uno a la documentación si dice este que los puestos no tienen género pero se pueden comparar y se diferencian ver qué factores las explica pero sería una comparación un intento de comparación objetivo no sé si eso es decir sin los datos de la persona que ocupa el puesto de trabajo en concreto vale os comparto la resolución y la vamos comentando porque esta resolución es muy interesante va muy en la línea de lo que hemos estado hablando aquí os la voy a compartir esta es una resolución que me parece muy interesante muy interesante es del año dos mil creo sí dos mil dieciséis la estoy lloviendo ahora justo aquí veis bien la la resolución vale por si alguno os interesa es la 401 resolución 401 barra dos mil dieciséis vale entonces como veis hechos denunciados vale que esto lo había quitado lo había quitado porque si no bueno ya veo que lo estáis dominando muy bien y si no pues el ejercicio se quedaba se quedaba muy cojo no podíamos generar mucho debate se produce una diligencia de inspección y el resultado de esa diligencia de inspección es que en el acceso a la página web del BOE de boletín oficial del BOA de Aragón se comprueba la publicación en una fecha concreta de la relación de puestos de trabajo de los departamentos del gobierno de Aragón y fijaros incluyendo NIF nombre y apellidos de los trabajadores vale por tanto primer problema el que estaba comentando Iñaki el que estaba me parece que también Esther lo ha comentado Gonzalo lo ha comentado también bueno todos un poco habéis comentado ¿no? primer problema esto puede o no contenerlo ¿no? dice que el resultado en la que se hace público la relación de puestos de trabajo del departamento entonces aquí se publica nombre apellidos NIF denominación del puesto características y tareas encomendadas titulación académica formación específica complementos salariales y también observaciones vale con fecha 21 de diciembre la directora de la agencia española bueno se inicia en el procedimiento y tal hecho aprobados los datos que ya hemos visto lo que consta ¿verdad? en el boletín oficial de Aragón de todos los departamentos como veis y luego aquí fundamentos de derecho aquí es interesante a ver si llegamos aquí hay una una relación de jurisprudencia que me parece muy interesante es jurisprudencia clásica en relación a a los responsables de tratamiento los deberes de los responsables de tratamiento y bueno básicamente se condensa en que el Tribunal Supremo lo que entiende es que hay una imprudencia cuando se ha desatendido el cuidado y cuando el infractor pues no se comporta con dirigencia aquí hay una posición muy clara del Tribunal Constitucional al respecto la tenéis aquí bien y esto se condensa toda esta jurisprudencia se condensa en que bueno está constatado en el boletín oficial de Aragón se han publicado la relación de puestos de trabajo y también los datos personales de los trabajadores lo dice aquí claramente y consta acreditado que dicha información continúa además publicada es decir hay una solicitud para que se retire esa información y sin embargo se mantiene se mantiene en ese momento toda esa información con una difusión de datos de carácter personal como estáis viendo aquí se hace referencia al informe del gabinete jurídico de la agencia española de protección de datos en cuanto a la ley de transparencia y a las obligaciones de publicidad de organización este asunto en concreto me parece muy interesante porque mezcla lo que vimos en la primera sesión y lo que vimos en la segunda sesión en materia de protección de datos de carácter personal de transparencia es una contraposición clara y al final lo que dice la resolución es que efectivamente procede la publicación de las relaciones de puestos de trabajo pero el problema está en los datos personales de los solicitantes ¿no? relativo a nombre apellidos DNI resto de información asociada que en principio aquí es decir los empleados públicos en ningún caso se contempla en dicha norma la publicación de los datos personales de los empleados públicos ni de los ocupantes que cubren los puestos de trabajo debería haberse ponderado la prevalencia del derecho a la protección de datos y la transparencia en su vertiente publicidad activa evitando la publicación referida a los datos identificativos ¿eh? como veis este es el párrafo clave de los fundamentos jurídicos que lo tenéis en la página 9 ¿lo veis bien? vale este es el que contrapone las dos cuestiones por tanto al final ¿cuál será la resolución? bueno pues declarar la infracción de la normativa de protección de datos y el requerimiento a la consejería para que proceda a retirar la publicación eh denunciada en en esa relación de puestos de trabajo y fijaros dice procediendo a la anonimización de los datos personales de los empleados públicos yo personalmente con esta parte no estoy muy de acuerdo yo creo que les debía la agencia española de protección de datos debía haber sido más pedagógica en esta resolución y no establecer la anonimización sino definir de alguna manera que una relación de puestos de trabajo no tiene que contener no tiene que contener los datos personales de las personas que ocupan esos puestos de trabajo bien esa sería aquí la clave la clave de la cuestión vale se ha entendido se ha entendido bien este supuesto alguna alguna pregunta sí bueno ahora lo que hacen muchas veces Iñaki es hacer eh informes conjuntos entonces eh la agencia de protección de datos y el consejo de transparencia eh realizan muchas veces eh informes conjuntos informes interpretativos conjuntos del consejo de transparencia y de la agencia efectivamente sí lo han hecho en este caso en concreto bueno ahora actualmente yo no sé si lo sabéis que José Luis Álvarez que es el actual presidente del consejo de transparencia que por cierto es es un buen amigo fue antes presidente de director de la agencia española de protección de datos y creo que van a poder tener una buena colaboración eh conjunta pero efectivamente es sería lo suyo eh en este tipo de de procedimientos se produjese pues unas eh pues un supuesto en definitiva de interpretación conjunta ¿vale? ¿vale? ¿lo habéis entendido bien? vale vale perfecto venga vamos con el supuesto 3 vale este es un supuesto que no es de administración pública pero bueno para algunas para algunos algunas cuestiones de las que hemos tratado me interesaba eh verlo eh sobre todo por el tema de del derecho de cancelación derecho al olvido ¿no? en redes sociales hay una se formula una reclamación contra una red social eh como veis ahí porque no han atendido su derecho de cancelación es decir hay una persona que pide que se cancelen sus datos de carácter personal y eh que se cancelen de esa red social ¿vale? ejercita el derecho de cancelación y lo ejercita no solo ante la red social sino también eh a través de google ¿no? concretamente lo que estaba eh solicitando a google era eliminar los vínculos hacia cinco direcciones de enlace que se ofrecen a realizar una búsqueda por su nombre es decir eh la persona que quiere ejercitar la cancelación solicita la cancelación de sus datos a la red social pero también a google ¿vale? ¿habéis entendido bien el supuesto? ¿vale? ¿qué pensáis? ¿aquí qué 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 dirá? porque aquí la red social lo tenemos todos claro ¿no? se le solicita eh la cancelación pues tiene que cancelar ¿no? él es el responsable del tratamiento ¿pero lo que hace google es también un tratamiento? sí los enlaces de google son a la red social efectivamente Esther sí derecho de supresión está claro en el caso de en el caso de de la red social y en el caso de google la sentencia google del tribunal de justicia de la unión europea por tanto tú dirías Iñaki que tanto google ¿verdad? y por tanto el tribunal de justicia de la unión europea la famosa sentencia google la primera de las sentencias google que realmente es del 2014 porque se ha hablado mucho de la sentencia del 2018 pero hay una sentencia anterior del año 2014 que que tiene bastante digamos interés entonces aquí hay que analizar si google en concreto está cumpliendo o no está cumpliendo con la con la cuestión ¿bien? vemos el asunto porque este asunto tiene tiene un poco de de enjudia también y por eso os lo había puesto bueno también porque me interesa que tengáis la la sentencia del 2014 ¿estáis viendo ahora la resolución? vale muchas gracias bien este es el procedimiento de tutela de derechos en 1455 barra 2016 como veis hay unos se solicita la eliminación de unos vínculos el reclamante lo hace contra google y también contra la red social en este caso es Badoo derecho de cancelación con fecha de 20 de julio de 2016 permite el interesado la comunicación de apertura con toda la documentación la reclamación en concreto a google estima conveniente a su derecho que tiene entrada a la agencia que elimine dos enlaces para que no aparezcan y aquí dice que ha examinado el nuevo contenido de las páginas web a las que remiten y ha decidido proceder al bloqueo otros dos enlaces que aparecen en los resultados del buscador tres y cuatro dicen no aparecen en los resultados del buscador google al realizar una búsqueda a partir del nombre de interesado no obstante ha examinado dichas uls y ha comprobado que en dichas páginas web no aparecen los datos personales del interesado es decir aquí se refería a unos enlaces que son examinados en este caso por google y que dice que dice google que no aparecen datos personales del interesado y la última el interesado tiene un perfil también en una red social que es google plus herramientas para limitar la difusión de contenidos divulgativos y que el interesado no ha aportado ninguna medida para evitar su indexación es decir utilizando google plus podría haber solicitado la desindexación ¿vale? y que remita a una página web que no muestra contenido alguno y no aparecen datos personales del interesado dice ¿vale? ¿por qué me interesaba esta esta resolución? pues básicamente por por la interpretación que hace aunque ya sea una interpretación de conformidad a la anterior normativa pero creo que es interesante porque es una sentencia clásica del año 2014 ¿vale? como veis aparece todo el bloque interpretativo de esa sentencia de la sentencia del tribunal de justicia en cuanto al tratamiento como decía creo que Iñaki si ha sido Iñaki el tema de eh la red las redes sociales queda claro lo pone expresamente además la resolución eh aquí lo tenéis naturaleza del buscador como responsable de tratamiento esto ya desde el 2014 no hay ninguna duda ¿vale? no hay ninguna duda y por tanto en esa línea debe estimar todo debe estimar todo debe estimar todo ¿qué sucede? que aquí después de hacer las comprobaciones estima estima la reclamación contra Google como veis para esta surge la desestima sobre estas pero la desestima sobre estas ¿sabe por qué? porque resulta que esto no tiene sentido porque como aparecen los hechos probados aquí no había datos de carácter personal si hubiese habido datos de carácter personal también hubiese estimado eh esta cuestión ¿vale? ¿se ha entendido bien? vale esto tendría aplicación igualmente para cuestiones de eh de la propia administración eh por decirlo por decirlo así bueno sabéis el primer realmente el primer caso caso Google que hubo ¿no? primer caso Google que hubo es un caso eh realmente de aquí eh español que es de un no sé si conocéis el caso del profesor que que accionó una reclamación ante la agencia de protección de datos porque contra una contra un ayuntamiento me parece que era el de Pamplona porque había le habían le habían sancionado por hacer pipí en la vía pública y y claro eh no le habían podido localizar y habían hecho una publicación editar en el boletín oficial estableciendo los hechos y este eh el primer día de clase este profesor que creo que recordar que era un profesor de instituto eh y lo primero que salió que fue pues el 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 boletín oficial donde se establecía pues esa circunstancia imaginaros la mofa y la burla en relación a este a este profesor eh se accionó una reclamación ante la agencia española de protección de datos que le dio la razón que le dio la razón pero fijaros al publicar la resolución dándole la razón volvía a recordar absolutamente todo con todos sus datos por eso ahora la agencia también eh anonimiza las eh resoluciones los datos de la de las resoluciones bien vale eh alguna pregunta en relación a este a este supuesto que era el supuesto 3 está todo claro vale venga el caso práctico 4 tenemos aquí un con fecha 1 de junio un reclamante ejerce el derecho también de cancelación en este caso frente a vodafone sin que la solicitud reciba contestación esto es un clásico vamos a decirlo así también porque muchas veces bueno se presentan eh solicitudes de derecho de cancelación y no se cancelan los datos de carácter personal las compañías telefónicas en concreto son en esto unas incumplidoras eh excepcionales y como no le habían contestado eh no le habían contestado procediendo pues presenta un recurso ante la agencia para entender que su derecho eh no se ha eh cumplido no se ha eh ejercitado con garantías vale que pensáis aquí procede el derecho de cancelación con lo que hemos visto y que conlleva que conlleva el derecho de cancelación si os acordáis luego también en relación a este supuesto cabría que esta persona eh solicitase la limitación del tratamiento y luego la portabilidad de sus datos a otra compañía telefónica ¿qué diríais? sí eh lo que quiero decir es que en este supuesto si cabría en primer lugar el derecho de cancelación en segundo lugar si la persona en lugar de cancelar sus datos lo que quiere es limitar el tratamiento a Vodafone y solicitar que esos datos que están en ese fichero estructurado llevárselos a otra compañía telefónica ¿esto cabría? ¿esto cabría? ¿existe un derecho a la portabilidad? en el reglamento general de protección de datos problemas de pagos y demás el derecho a la portabilidad existe muy bien eso está claro en cuanto al problema de impagos la normativa de protección de datos permite que eso esa información se traslade a al RAI a las NEF a todas las cuestiones a todas las registros específicos para el tema de impagos y deudas se puede hacer así incluso si hay una cuestión de impagos vinculada a un procedimiento de reclamación de cuantía ¿qué pasaría ahí? ¿se pueden cancelar los datos? Vodafone puede proceder a cancelar los datos o deben mantener esos datos hasta que se produzca la resolución de ese procedimiento judicial ¿qué diríais ahí? ¿y en relación al derecho de cancelación? efectivamente como dice Esther en ese caso no hay que cancelar vale, pero supongamos este supuesto es un supuesto normal y corriente ¿hace falta proceder a la cancelación? el derecho de cancelación procede siempre ¿verdad? derecho de cancelación o de supresión los debería tener ahí almacenados sin embargo cuando ha dejado de ser cliente muchas veces van llamando ¿verdad? si previamente se ha firmado esa posibilidad tendría validez pero aquí hay una solicitud ha habido una solicitud para la supresión ¿verdad? fijaros esta os la voy a os la voy a compartir porque esta me interesa para que tengamos cuenta la importancia del derecho a la supresión o cancelación estáis viendo esta es la resolución fijaros resulta que resulta que Vodafone había hecho caso y había atendido al derecho de cancelación ¿bien? y por tanto había cancelado los datos de carácter personal hay tanta sensibilidad en el derecho de cancelación o supresión de datos derecho al olvido con carácter general que en este supuesto aun a pesar de que había procedido a la cancelación estiman la reclamación formulada contra la entidad dice no procede la emisión de nueva certificación al haber quedado acreditado que ha cancelado los datos del reclamante durante la tramitación de este procedimiento es decir aquí se produce una supresión de datos extemporánea podríamos decir sin cumplir con lo que dice la normativa de protección de datos y aun habiendo cumplido simplemente por el hecho de haber sido extemporánea terminan estimando la reclamación sin consecuencias en este caso de carácter económico pero esto os la quería poner para que veáis la especial sensibilidad que existe en materia de cancelación supresión en definitiva derecho al olvido y que debemos tener en nuestras administraciones cuando nos solicitan esa esa cuestión siempre y cuando no esté vinculado el mantenimiento de esos datos a una obligación legal en el ámbito de las administraciones públicas muchas veces tenemos que ponderar esta cuestión tenemos que ponderar esta cuestión bien alguna pregunta en relación a este a este supuesto efectivamente sí 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 podría haber consecuencias aquí yo creo que no las habría desde el punto de vista sancionador si aquí ha solicitado es un supuesto de tutela de derechos lo que pasa que durante la tramitación del procedimiento se acredita que proceden a la cancelación si hay muchas de compañías telefónicas que van en esa línea y aquí pero ahora es un procedimiento de tutela de derechos efectivamente sí bien alguna alguna pregunta más en relación a este a este supuesto vale el caso práctico 5 con fecha de 2018 se interpone una denuncia ante la agencia española de protección de datos motivada por el presunto tratamiento de datos realizado a través de cámaras de un sistema de videovigilancia cuyo titular presunto es el ayuntamiento de coreo del río dice que las cámaras están instaladas en el alto de una farola se abre la infracción del artículo 6 del reglamento general de protección de datos que ahora lo vamos a ver los motivos de la reclamación son colocación por parte de operarios de una videocámara en la parte alta de una farola muy cerca de la jefatura de policía que enfoca directamente a la entrada de la propia jefatura 1 2 la referida videocámara no tiene ningún elemento distintivo y se encuentra alimentada por un cable eléctrico 3 los agentes no han sido informados de la colocación de la referida cámara por parte de la corporación local ni sobre la finalidad de la misma al parecer al parecer la videocámara se instala por el ayuntamiento y son los agentes de la policía los que presentan la reclamación que junto con la documentación se aporta prueba documental fotografías de escasa nitidez que permiten intuir lo manifestado en el escrito de denuncia al percibirse algún tipo de dispositivo en la parte superior de una farola y aquí que pensáis policía que presenta una una reclamación contra el ayuntamiento la videocámara está enfocando en este caso a la entrada que pensáis aquí que dirá la la que dirá la agencia esto se puede hacer no se puede hacer ha fallado algo vale este dice que hay que informar y gonzalo también muy bien más cuestiones os voy a compartir el artículo el artículo 6 del reglamento licitud del tratamiento aquí habla que el tratamiento sólo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones pues aquí el consentimiento lo que ya hemos visto tratamiento necesario para la ejecución cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento tratamiento necesario para proteger intereses vitales misión realizada en interés público en el ejercicio de los poderes públicos tratamiento tratamiento es necesario para intereses legítimos aquí parece que consentimiento no hay no ejecución de un contrato tampoco hay una obligación legal del del ayuntamiento en este caso que le permita el establecimiento de esas videocámaras enfocadas de esa manera o una concreta misión la clave está en dónde están enfocándose dónde están situadas esas videocámaras efectivamente si esto se procede o no o no procede se informa de la presencia de cámaras no en este caso no en este caso no había información de la presencia de las cámaras entonces aquí qué es lo que sucede en esta resolución esta resolución es un procedimiento sancionador por tanto en la resolución 224-2019 vale en este caso como veis hechos probados la colocación de la cámara que enfoca directamente a la entrada de la jefatura instalación del dispositivo no se ha podido constatar que el dispositivo cuente con cartel informativo en zona visible indicando el responsable del sistema y se avisa al ayuntamiento y no, el ayuntamiento no contesta vale en este caso se dice que los agentes no han sido informados artículo 22 de la ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales que dice sólo pueden captarse imágenes en vía pública en la medida que resulte imprescindible para la finalidad mencionada no obstante será posible la captación en vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de los bienes o instalaciones estratégicos infraestructura vinculadas al transporte captaciones de imágenes en interior y domicilios privados no se pueden hacer dice los hechos expuestos el dispositivo en cuestión carece de cartel informativo bien los hechos expuestos podrían suponer la comisión de una infracción del artículo 12 del reglamento en cuanto a las labores y obligaciones de información tampoco ha habido información a los afectados aquí habla de qué cada autoridad de control dispone de todos los siguientes poderes correctivos sancionar responsable o encargado del tratamiento no cooperar bien establecer aquí y al final qué es lo que se acuerda se acuerda un apercibimiento en este caso al ayuntamiento por la infracción del artículo 6 tipificada en el artículo 83.5 del reglamento y siendo una sanción establecida de conformidad con el 58.2 del reglamento general requiere al ayuntamiento el cumplimiento de las siguientes medidas aportación de impresión de pantalla, fecha y hora de lo que en su caso se capta con el dispositivo en cuestión aportación de prueba fotográfica del cartel informativo y explicación motivada de la causa o motivo de instalación de la cámara bien es decir aquí el problema no es tanto que no se pueda instalar esa cámara sino que tiene que estar basado en un motivo específico de los que se establecen en el reglamento general en el artículo 6 para la licitud del tratamiento la protección de bienes por ejemplo intereses protección de la seguridad que habría también pero hay que motivarlo hay que poner cartel informativo y hay que justificarlo bien aquí como veis hay un apercibimiento esto es un procedimiento sancionador qué hubiese pasado si esto hubiese sido una entidad privada qué pensáis si esto hubiese sido una entidad privada cuál hubiese sido la la sanción sancionar con apercibimiento podría ser una sanción económica qué si si vemos aquí que artículo está alejándose sí pero bueno si en lugar de en las farolas hubiese sido en la pared de su fachada por ejemplo enfocando a vía pública aquí están hablando del artículo 83.5 verdad 83.5 83.5 de la el reglamento general os voy a os voy a compartir lo que no tengo tan claro es que luego lo hubiesen hecho fijaros que estáis viendo ahora mismo el diario oficial de la unión europea artículo 83 artículo 83 apartado 5 las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán de acuerdo con el apartado 2 con multas administrativas de estoy viendo la cuantía principios básicos del tratamiento artículo en este caso 6 las administraciones en este caso luego hay un incumplimiento de las resoluciones artículo 58 2 que es el otro incumplimiento es decir por incumplir las resoluciones previas de otros 20 millones de euros como máximo bien esto os parece os parece lógico que en el ámbito privado podamos encontrarnos con una sanción de carácter administrativo de hasta 20 millones de euros y en el ámbito público esto termine con un apercibimiento la cuantía totalmente desproporcionada y no es equitativa en el ámbito de las administraciones públicas además es que nos imponen sanciones de carácter pecuniario pero en ámbito privado si se imponen muchas veces hay apercibimientos también como se ha comentado me parece que ha sido Iñaki pero con la contundencia en la que en este supuesto califican y lo vinculan concretamente al artículo 83.5 es que ahí no cabe la posibilidad de percibimiento sino que directamente hay sanción económica es verdad que dice hasta 20 millones de euros y hay que ver un poco la graduación que podría terminar a lo mejor con dos mil euros o tres mil euros o cinco mil euros pero en definitiva esa posibilidad existe bien, ¿se ha entendido bien el supuesto? vale venga, el caso práctico 6 hay una reclamación en representación de una sección sindical del ayuntamiento de Parla contra el ayuntamiento de Parla por vulneración del derecho de confidencialidad mantener desde hace bastante tiempo dice en la sede del departamento de servicios sociales la siguiente situación los trabajadores sociales, educadores, mediadores y psicólogos comparten despacho a la vez que atienden a las familias de Parla lo que viene sucediendo a pesar de haber comunicado reiteradamente a la dirección del servicio el malestar derivado de atender de forma simultánea dos familias a la vez en cada despacho de modo que un vecino puede estar escuchando la vida de otro bien venga, ¿qué pensáis de esta reclamación? es un supuesto que me temo que se puede dar más de lo deseable ¿verdad? no sé lo que opináis ojalá y vosotros tengáis mejor situación en en servicios sociales y en bienestar social en vuestros ayuntamientos pero me temo que hay en algunos ayuntamientos que se puede dar también esta situación ¿qué opináis? ¿qué dirá aquí la la agencia de protección de datos? venga, animaros, opiniones se infringe el deber de confidencialidad más opiniones debe velarse también durante las entrevistas efectivamente entonces debería ser confidencial dice David en este caso la agencia irá en esa dirección se da mucho aunque generalmente no con datos tan sensibles los puestos de atención múltiple son los más habituales efectivamente por eso este supuesto lo quería poner para que bueno pues lo pudierais lo pudierais tener lo pudierais tener ¿qué dirá entonces la agencia? a ver qué pensáis sancionará al ayuntamiento aquí tenéis el procedimiento sancionador es el 3 el 365 barra 2018 ¿vale? aquí no se ha podido poner los vínculos porque los cambia muy a menudo entonces lo mejor es que os anotéis el procedimiento procedimiento sancionador 365 barra 2018 así lo encontráis bien pues un poco lo que estábamos hablando ¿verdad? toda la problemática dice Gonzalo que debería dar la razón a los reclamantes bueno constata toda la situación se debería intentar asegurar la mayor confidencialidad citando en diferentes momentos muy bien elementos aunque lo óptimo sería oficinas individuales también especialmente dependiendo de de los datos ¿no? datos si son sensibles si no bien en este supuesto que se hace un examen en profundidad como estáis viendo lo tenéis en la resolución al final se impone al ayuntamiento de Parla una sanción este caso es una sanción de apercibimiento pero la comisión acreditada es la del artículo 83 4 a vale efectivamente como dice Esther ese es el problema fundamental que hay aquí entonces aquí realmente se debe corregir esta situación esto no procede el artículo 83 4 a en el sector privado hubiese supuesto una multa de hasta hasta 10 millones de euros la multa en este caso es de hasta 10 millones de euros entonces simplemente os lo quería apuntar para que lo tuvierais en consideración vale habéis entendido bien el supuesto vale vamos a al siguiente vale con fecha 25 de febrero de 2019 ejerce derecho de supresión en relación a una source de Google con NIF concretamente se solicita que los datos personales no se asocien en los resultados de búsqueda la parte reclamante manifiesta que deben retirarse las urs reclamadas por incluir el nombre y apellido sin autorización y sin ser ciertas dice dañando la intimidad personal y profesional bien aquí con lo que hemos visto ya que pensáis que dirá la la agencia este es otro supuesto claro de Google a priori viendo el supuesto procede su presión en este caso era es una publicación bueno ahora os lo comento bien venga si os dijera que aquí hay es azul son diarios digitales es decir diarios de información de opinión en relación a datos de naturaleza penal es decir aquí hay una contraposición entre el derecho de protección de datos y el derecho de información es decir hay una ponderación entre derecho de protección de datos o derecho a información bien en este supuesto os lo voy a os lo voy a poner este supuesto que es también en un tema Google como veis aquí la clave que no os lo había puesto en el supuesto si sin esta connotación de información periodística o de opinión como bien ha dicho este aquí hablaríamos de su presión si le metemos la variable si le metemos la variable en este caso de de informaciones opiniones de derecho del derecho de información libertad de expresión y sobre aquí además sobre el tema de la libertad de expresión vinculado a una condena penal en relación a esta cuestión aquí ya entramos en una ponderación de naturaleza constitucional se vuelve a reiterar otra vez toda la doctrina de la sentencia Google contraposición como veis pero aquí hay una variación hay una variación el tema del derecho al honor la cuestión de la audiencia nacional en la que bueno se desvincula la protección de datos del derecho al honor son cuestiones diferentes por tanto aquí lo que están diciendo es una cosa es la protección de datos de carácter personal y otra cosa es el derecho al honor esto está desvinculado aquí hay un problema y el problema es la libertad de expresión del artículo 20 por tanto el derecho a la intimidad y derecho a la libertad de expresión pues bueno en principio el tribunal sentencia de la audiencia nacional de 11 de mayo de 2017 establece sobre la base del tribunal constitucional que la veracidad si son informaciones veraces sí que hay libertad de información y por tanto libertad de expresión en este caso al parecer la vía la vía de manera que citando aquí como veis la doctrina sobre la base de la sentencia de la court of justice en el asunto mario costeja básicamente lo que se hace al final es desestimar la solicitud formulada es decir hay una ponderación y se dice bueno realmente no es protección de datos de carácter personal este supuesto es un supuesto de derecho al honor derecho al honor hay que contraponerlo con libertad de expresión y la libertad de expresión siempre prevalece en el caso de que sean informaciones de carácter veraz y aquí era una opinión en relación a una condena penal vale habéis entendido bien el supuesto voy a abrir el resto la siguiente bueno esto es una una de privada vale de facua y mi en relación a bueno pues unos teléfonos móviles que estaban en exposición no tiene tiene interés por el tema de la brecha de seguridad vale si queréis saberlo la resolución de este supuesto es el procedimiento sancionador 431 2018 pero como vamos un poquito justos de tiempo y también quiero dejaros algo de descanso aunque sean 10 o 15 minutos nos vamos a centrar en en otros supuestos vale a ver aquí este este supuesto reclamación se interpone ante la agencia contra un ayuntamiento el tema es que en twitter a través de twitter del ayuntamiento la persona dice que han accedido a sus datos sin habilitación legal y luego han proporcionado información relacionada con la persona según la declaración de la reclamante la persona que gestiona el twitter de ese ayuntamiento comienza a realizar ataques personales sobre ella hasta el punto de acceder a mi expediente como ciudadana y adoptante de una perra en dicho centro dando datos sobre la adopción y diciendo que se había metido en mi registro y que la perra no estaba vacunada le había advertido de que esos datos eran personales que no le daba permiso a difundirlos dice y que además estaban desactualizados puesto que mi perra está vacunada pero no acudí al veterinario a vacunar sino a un veterinario particular aún así sigue insistiendo volviendo a poner los datos accediendo de manera improcedente yo le solicite el nombre y dni a la persona que utilizaba el twitter municipal para poner una reclamación pero sería ¿Habéis entendido el supuesto? ¿Qué pensáis en este supuesto? Estáis viéndolo ¿verdad? Procedimiento 230-2020 aquí los fundamentos ¿Qué es lo que básicamente se hace? hay una serie de de servicios y hay una clave aquí en la cuestión que es que en los pantallazos en los pantallazos se establece que en un momento determinado la persona le dice a través de twitter que compruebe aquí está si lo deseaba con mi nombre buscáis los expedientes se asociaba a previas afirmaciones de que había adoptado la perra en ese centro, etc. fijaros por esa cuestión declaran el archivo de la infracción respecto del ayuntamiento ¿Habéis entendido bien? porque a través de la red social le había dicho expresamente el expediente que podía buscar el expediente además de que no había dado datos correctos porque resulta que en el expediente en el expediente sí que figuraba que estaba vacunada la perra y sin embargo la persona había dicho que lo había buscado y que no estaba vacunado realmente aquí no había un acceso indebido a los datos sino que realmente se podría haber producido otro tipo de supuestos como fuera en la violación del derecho a la intimidad vale bien y el último venga de los que quedan aquí tenemos un supuesto de una denuncia por tener una cámara de videovigilancia que obtiene imágenes de policías municipales y luego cuelga el video en una plataforma para compartir videos junto a la reclamación aporta una prueba documental ay, perdonad que no os estoy presentando este supuesto aporta una prueba documental en relación a este vecino es decir un vecino que graba a la policía local y luego difunde el video en la plataforma vale aquí estamos hablando del procedimiento sancionador ps401 202 vale lo tenéis ahí os lo acabo de compartir en el chat este procedimiento vale este procedimiento que es este el 401 2020 habla de bueno pues está efectivamente establecido como hechos probados que efectivamente se ha subido a la plataforma etcétera etcétera ha habido una vulneración y una violación del derecho a la protección de datos de carácter personal y al final termina termina con una sanción de 2000 euros como veis artículo 83.5 es el de los 20 millones de euros hasta 20 millones de euros aquí la multa al final es de 2000 euros vale y luego aportar una serie de documentación para comprobar que efectivamente se ha cumplido con esa cuestión vale el siguiente supuesto aquí es el supuesto del ayuntamiento de gata resolución la tenéis aquí el expediente es el tutela de derechos 16 2021 y la resolución la 272 2021 bien y aquí es el acceso que ha manifesto que ha ejercitado su derecho de acceso a los datos personales en relación al ibi y que no ha recibido respuesta una persona que quiere saber qué datos tiene el ayuntamiento respecto a al ibi a sus datos personales en relación al pago del ibi y no le contestan entonces al final qué pasa pues que estiman la reclamación e instan al ayuntamiento para que acceda a la petición acceda a la petición bajo apercibimiento de la comisión de infracción derecho de acceso a las administraciones tenemos que cumplirlo y por último procedimiento sancionador 347 barra 2020 en este caso el ayuntamiento del escorial el reclamante es un trabajador del ayuntamiento y lo que ha hecho el ayuntamiento es publicar la relación de concesión de ayudas de carácter social del propio ayuntamiento en un listado público a todos los trabajadores no público sino a todos los trabajadores del consistorio vale por tanto datos de bueno situación de vulnerabilidad social etcétera aquí se impone al ayuntamiento del escorial un apercibimiento una sanción de apercibimiento y que corrija esa situación es decir ese listado no debía de ser un listado que se hubiese entregado a todos los trabajadores del ayuntamiento quizás solo a los interesados y quizá a través de notificación personal y demás aquí también tampoco se da el supuesto de concurrencia competitiva procedimiento sancionador 347 barra 2020 vale bien y por mi parte nada más no sé si tenéis alguna pregunta alguna cuestión con esto terminaríamos la presentación alguna duda alguna cuestión que queráis comentar espero que os hayan resultado interesantes los ejercicios prácticos hemos visto y las dos sesiones que habéis tenido conmigo tenéis ahí mi correo electrónico si me gustaría que si queréis las personas que estáis en la sala hacer un listado de vuestros correos electrónicos gracias jorge si podéis hacer un listado gracias esther si podéis hacer muchas gracias si podéis hacer un listado con vuestros correos electrónicos por favor no sé ahora en estos minutos hacer un listado y que alguien me envíe un correo a rubén punto martínez arroba agua punto es vale y os envío las dos presentaciones vale por si podéis si pudierais vosotros haceros hacer el listado entre vosotros y alguien que me enviaran las direcciones parece bien vale voy a ir copiándolos voy a ir copiándolos yo así me lo guardo no sé si los van a si van a enviar pero así yo os las envío directamente yo bueno pues me dejáis los correos yo los los copio ahora y así os envío yo las presentaciones y nada ha sido un placer si necesitáis algo me decís vale vaya bien que tengáis buen fin de semana todos y nada a las 11 se va a conectar José Norberto y ya continuáis con él gracias y y y y y y